Juan no sabía que regalarle a su novia para el día de su cumpleaños. Finalmente con un trozo de corcho le hizo un gran corazón con un agujero en el medio. ¿Qué quiere decir esto? le preguntó la chica. Él, mirándola con gran ternura le respondió. Raquel, tú y yo nos amamos mucho, pero en tu corazón y en mi corazón siempre habrá un agujero, un vacío, una soledad que solo el amor de Dios puede llenar completamente. Gracias por colmar mi corazón, Jesús. Tú, Señor, me has seducido y yo me dejé. Me has forzado y has sido más fuerte, más fuerte que yo. Pero ve, Señor, ahora soy motivo de risa. Todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Ahora soy solo para ti. Ya ves, Señor, tu palabra ha sido humillación y sacrificios. Por eso resolví, no hablar más en tu nombre, ni volverte a mencionar. Pero había en mi corazón, como un fuego ardiente en mi corazón. Prendido a mis entrañas y aunque ahogarlo yo quería, no podía contenerlo. Tú me has fascinado, Jesús, y yo me dejé enamorar. He luchado contra ti, contra todo lo que siento. Pero has vencido tú, pero has vencido tú.